Factorizaremos, bien, siempre que tengamos acá dos términos sumándose o restándose, podemos aplicar una de estas fórmulas. Con suma solamente está esta, ¿verdad? Pero se necesita que el exponente sea impar y sí, sí cumple, porque es 7. Ojo, tienen que ser iguales para aplicar, así que ahora, acá vamos a reemplazar. Primero viene la suma de las bases, o sea, A más B. Y ahora vamos a reemplazar en todo esto, como vemos, los signos menos y más van intercalados, ¿verdad? Primero va la primera base, que es A, y al exponente le restas 1, 7 menos 1 es 6, y ahora menos, otra vez colocamos al mismo A, pero ahora sus exponentes van a ir bajando, ahora sería 5, por, ahora viene la otra base, que sería B, más, otra vez A, y va bajando, es 4, B a la 2, o sea, del B va a ir aumentando, del A baja de 1 en 1 siempre, 6, 5, 4, del B, 1, 2, 3, así, ahora viene el menos, A le tocaría 3, B, 3 también, porque B está aumentando, ¿verdad? Más, del A como disminuye ahora es 2, y del B como está aumentando ahora es 4. Ahora acá es A elevado a la 1, y el B a la 5, aumentando, más, acá era A a la 1, entonces acá ya no va a estar solamente el B, que sigue aumentando, y ya está. Ahí termina cuando solamente aparece una de las bases, o también cuando vemos que el exponente es el mismo. Y listo, ahí termina, ya no hay números que sumar o elevar al exponente. Termina ahí porque la pregunta era en dos factores, acá está un factor y acá está el otro. Fin.